Buenas tardes, gracias por escucharnos, este es el rumbo de la tarde con Leila Miguel Valentín y Danilza, Leila Mejía, Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Danilza Peña en la conducción de este espacio, Olga Almanzar es nuestra productora, nos acompaña también en la conducción del programa, Gabriel Dávila es quien maneja los controles, Michael se encarga de los videos y estamos con ustedes de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Rumba 98.5, estamos también en la internet en la página web www.rumba985fm.com y además estamos en YouTube, en el canal de YouTube de Rumba 98.5, estamos en plena mitad de la semana laboral, hoy es miércoles, miércoles 6 de julio, como siempre agradecidos y contentos, de contar con el placer de su sintonía, esperamos que estén muy bien, saludos a ustedes y saludos compañeros como se encuentran en la tarde de este miércoles. Muy bien Leila, muy bien, gracias por esta presentación, mira yo quiero referirme muy brevemente al tema que ha estado dominando la atención de la gente en estos días, que es el expediente de corrupción, que ya le ha planteado al gobierno dominicano una situación muy difícil, yo soy de los que opinan que ese expediente de 12 mil y tantas páginas al final de cuentas está poniendo al gobierno dominicano en una situación muy embarazosa y en algún momento saldrán a relucir las presiones que han estado haciendo miembros del Ministerio Público para obligar a las personas a confesar cosas que no han hecho y para acusar a terceros de cosas que ellos desconocen, bajo presión, incluso amenaza de encarcelamiento y de incluirlo en el mismo, en el expediente como ya ha ocurrido. Y ha trascendido también de muy buena fuente, incluso de personas ligadas al Ministerio Público, que yo conozco y me han llamado muy preocupado, de que incluso se están llamando a familiares de personas para intimidarlos, ejercerles presión, para que confiesen en algo que ni siquiera tienen conocimiento mínimo de las cosas que le están proponiendo, ¿entiendes? Entonces, yo creo que este expediente y el Ministerio Público están poniendo en una situación muy enojosa, muy difícil al gobierno dominicano por una sencilla razón, especialmente por lo que tiene que ver con el involucramiento del ministro de la Presidencia de la República, que insisto, para mí es el funcionario del gabinete más competente y el tipo que tiene más experiencia. Y va a ser muy difícil su reemplazo dentro del PRM. Y yo no estoy muy seguro que gente con la experiencia y los conocimientos de la actividad de negocio y de la actividad comercial y empresarial que tiene el señor Lisandro Macarrulla, gente con esa misma experiencia estén dispuestas a coger el riesgo de formar parte de un gobierno por todo lo que eso implica. Porque realmente yo no sé qué gusto es que le encuentran la gente a una posición pública y esto se está complicando mucho porque este expediente viene acompañado de situaciones o coincide con situaciones sumamente preocupantes que tienen que ver con el aumento del costo de la vida y que incluye además el aumento de la tarifa eléctrica en momentos en que el sistema se ha caído. Es decir, hoy en día estamos pagando más alta la electricidad y estamos recibiendo menos electricidad y la poca que recibimos de muy baja calidad con interrupciones frecuentes que dañan los equipos eléctricos en los negocios y en las casas. Usted se tiene que ir que hizo un collage ahí. ¿Es collage como se le dice? Sí, un con todo. Esas informaciones que tú tienes, Miguel, yo las tengo también. De hecho, las conversé un poco contigo. Para aclarar, todo lo que yo he dicho tiene una conexión, una cosa con la otra. Sí, tiene ilusión. Sí, pero lo que tú dijiste del Ministerio Público, bueno, tú sabes que he conversado algunas cosas contigo porque tengo también parte de esa información escuchado exactamente lo mismo que tú. Y precisamente por eso, por esas motivaciones que tiene el Ministerio Público, es que yo creo que el gobierno no debe ceder, no debe ceder ante la presión que tiene, la presión que tiene de grupos externos y hasta internos de prescindir de quien es probablemente su mejor ministro operativo y gerencial, prescindir de su mejor ministro operativo y gerencial porque los motivos del Ministerio Público para incluirlo en ese listado son espurios, son espurios. Entonces, que se base en eso la inclusión de esta persona y de esta empresa y que el gobierno tenga que ceder por eso a una presión de prescindir de este ministro, me parece abusivo, me parece injusto para el gobierno, para la administración, para él de manera personal y hasta para el país porque, como tú dices, desde el punto de vista gerencial se están haciendo muchas cosas desde este ministerio que incluso la gente desconoce, que incluso la gente desconoce porque hay aspectos técnicos que normalmente no se socializan tanto en los medios de comunicación por lo técnicos que son, que revisten importancia y que la gente normalmente desconoce, pero son muy importantes. Si tú me permites, yo antes de irme, porque tengo un compromiso, que debo irme antes de las cuatro y media, yo creo que puede llegar un momento en que él se vea necesitado y obligado a irse del gobierno. Porque como él había dicho, como conversamos hace un momento tú y yo, él en un programa de televisión dijo que si bien él no está al frente de su empresa, él asume la responsabilidad de su empresa porque es una empresa familiar, él tiene responsabilidad y han involucrado en el expediente a su hijo y él tiene que tomar una decisión. Y dentro, como funcionario público, en un puesto tan importante como el del jefe del gabinete, que es el ministro de la presidencia, él se va a ver en una situación muy incómoda y va a poner al gobierno en una situación muy incómoda si él tiene que defenderse de esa acusación. Por eso yo he dicho que el expediente Medusa ha puesto a mucha gente en problemas, mucha gente inocente en problemas, pero también ha puesto al gobierno en una encrucijada. El gobierno está en una encrucijada. Mira, Valentín, yo le compartí a Valentín, me gustaría que se lo comparta a Danilza. Y voy a ser muy breve para permitirle que mis compañeros hablen, no quiero ocupar todo el espacio. Me gustaría que se lo comparta a Danilza. Yo le compartí a Valentín, ya tú lo tenías, Miguel, el interrogatorio que se le hizo a Antón Casasnovas, que es la persona en la cual basan una gran parte de las supuestas pruebas para incluir a las empresas que se incluyeron de este grupo de 22 y varias de las personas que se incluyeron de este grupo de 41 en esta pseudoacusación. Pseudo porque no hay nada oficial, sino lo que los medios filtraron, ¿verdad? Filtraron porque se lo filtró el Ministerio Público. Fue el Ministerio Público que se lo filtró. Obviamente, ¿quién más se lo va a haber filtrado? Y en ese interrogatorio de 18 páginas, esta persona, Antón Casasnovas, en ese interrogatorio el Ministerio Público no implica a la empresa MAC, que es de la familia Macarrulla. Tú lo leíste, Valentín. Tú lo viste. En ese interrogatorio, Antón Casasnovas no implica a la empresa MAC. Entonces, ¿sobre la base de qué? Yo no tengo la menor idea. En la auditoría de la Cámara de Cuentas, que la tengo en la mano, la tengo en la mano, y tengo en la mano la respuesta que da la empresa MAC, la empresa MAC, a la auditoría de la Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas tampoco encuentra ninguna irregularidad respecto a la empresa MAC en el tema de la cárcel de la Victoria. Entonces, ¿sobre la base de qué? El sábado a las 3 de la tarde involucran a la empresa y a la familia del Ministro Macarrulla. Solo Dios sabe. Solo Dios y el Ministerio Público sabe. Eso es lo único que quiero decir para darle paso a ustedes. Yo quiero establecer lo siguiente. Miren, ahí en uno de esos programas que se hacen, de los niveles que se hacen a nivel de redes comunicacionales, hay un programa que presenta a un supuesto ingeniero que admite que entregó un soborno o que entregó un dinero, dice tener grabaciones, dice tener videos, y se presenta como un héroe y lo aplauden. O sea, usted está diciendo que usted es un delincuente. Usted está diciendo yo soy un delincuente que ajusté y definí en mi conducta lo que proscribe una ley, la ley de soborno. Yo soy un delincuente y lo aplauden. Porque aquí también hay gente que son capaces, don Miguel, de desnudarse y tirarse en el estadio. Usted ha visto las mujeres que hacen eso, ¿verdad? Para llamar la atención y buscar likes. Bueno, pero aquí hay cualquiera que es capaz de decir incluso eso. Sí, 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 yo soy un delincuente y apláudame porque es bueno ser un delincuente ahora siempre y cuando mi admisión de ser un delincuente sirve para fundar una imputación en contra de una persona a la que se ha venido zarandeando de forma negativa en los medios de comunicación. Entonces, mire el nivel de degradación social al que nosotros hemos llegado. O sea, el hombre honesto encuentra un delincuente cualquiera que admite presuntamente la comisión de un hecho y el hombre honesto es tratado en condiciones peores que ese delincuente. Pero hay una cosa peor si tú me permites. Claro, don Miguel. Y es que la prensa, porque tú puedes encontrar una persona cualquiera dispuesta a aceptar y rendirse ante cualquier presión. Eso, eso lo vemos. Perdón, algunos a rendirse, pero otros lo hacen con gusto. Exactamente, peor todavía. Sí, qué peor. Pero cuando es un medio de comunicación, cuando es la prensa la que cede a ese tipo de presión, entonces las cosas uno tiene que convencerse que algo no anda bien para no decirlo de otra manera. es decir, ¿cómo es posible que la prensa no haya ofrecido resistencia a los intentos desde hace dos años consecutivos que viene el Ministerio Público filtrando información con una deliberada intención de hacerle daño a personas y a grupos con unos fines políticos? ¿Cómo es posible que la prensa publique sin identificar la fuente de información todo lo que le llega del Ministerio Público para dañar a terceros y para condicionar la opinión pública con relación a un caso que está ventilándose o que se va a ventilar en los tribunales y de cuál depende el prestigio del Ministerio Público? Porque ahí hay un problema interno muy serio porque tengo entendido que la procuradora adjunta no firmó la acusación. Tú dirás, bueno, ya no tiene que firmarla porque lo firmaron otros. No lo firmó y la jefa de ella no la firma porque está supuestamente inhibida. Está supuestamente inhibida. De palabra. De palabra, exactamente. De palabra y no de obra ni omisión. Solamente de palabra. Ustedes lo ven a veces estos asuntos de su perspectiva de abogado. Yo lo veo de una perspectiva totalmente diferente quizás mucho más amplia. Es decir, yo lo veo desde el plano de la libertad de expresión lo frágil que parece y la facilidad con que la prensa está cediendo a todas las presiones. Señores, entonces yo digo aquí hace falta un Germán Orne y un Rafael Herrera otra vez. ¿Y ceden como? ¿Ceden gustosos o ceden por óvulo? Le publican todas las cosas. Pero la pregunta mía ¿ceden graciosamente porque ceden o ceden porque simplemente... Bueno, yo no sé por qué ceden. Bueno. Pero ceden. Pero es interesante saber por qué ceden. Bueno, pero yo me imagino. ¿Cuál es el motor? Yo me imagino porque si a mí me llega como jefe de un editor de un periódico eso yo lo digo mira muy bien yo creo que esa noticia es magnífica yo estoy dispuesto a publicarla hacer una edición extra si tú quieres ¿Quieres que le den un...? Pero yo no puedo publicar esto sin fuente podemos decir que eres tú que me lo suministras ah yo no puedo decir eso ah pero tú no lo puedo decir pero lo puedo decir yo Yo tengo una fuente que quiero decir algo mire aquí en este programa en este espacio y para pasar a Danilsa aquí en este espacio nunca se ha procurado dar una una primera plana aquí nunca se ha buscado ni que dar un palo noticioso ahora yo tengo una fuente que me ha dicho a mí que ese señor Lisandro Macarrulla hijo fue metido en el último momento en el proceso extorsionado él y muchos otros extorsionado oiga la palabra que estoy usando ese ciudadano da vergüenza es asqueroso que en un gobierno al que pertenece su padre como figura protagónica a ese muchacho lo extorsionaron para hacer algo que era inmoral y él se negó yo tengo la información oiga lo estoy diciendo aquí de forma responsable porque tengo la fuente tengo la fuente de que fue incluido en el expediente porque se negó a las veleidades abusivas absurdas extorsionadoras del ministerio público y eso es vergonzoso estamos hablando señor yo siempre he dicho aquí en estos medios siempre desde el momento mismo en que sobre el ex procurador llanarán rodríguez recayó una investigación dije cuando se mencionaba a don lisandro macarrulla persona la que nunca he visto en mi vida si lo ponen ahí no lo reconozco porque ni siquiera en los periódicos lo he visto no lo conozco nunca he hablado con él no sé quién es a su hijo mucho menos pero aunque lo conociera aunque sí pero no lo conozco no lo conozco yo soy amigo porque la gente podría decir que uno es un pagado y dije ese señor no tiene por qué sentir vergüenza ese señor no tiene por qué renunciar ese señor no tiene por qué ser jodido ¿por qué? porque no ¿qué dijo la cámara de cuentas? ah no hay no hay sobrevaluación entonces ¿por qué rayos está metido ese muchacho ahí? no ¿por qué rayos? ¿por qué rayos? si no hay sobrevaluación ¿por qué rayos? la Procuraduría General de la República firmó 11 adendas para aumentar el presupuesto de la construcción de lo que ellos dicen que está sobrevaluado ¿por qué se ha metido? por lo que tú acabas de decir Valentín porque se negó a hacer una acusación mucha de la gente de los 400 miembros del cuerpo de testigos que presenta el Ministerio Público están ahí por chantaje están ahí porque se dieron a presiones es la información que yo tengo yo no yo mire todavía no se sabe en los medios de comunicación han filtrado de todo pero como abogado Leila tú como abogada hay un asunto que falta aquí que uno se pregunta ¿y por qué han filtrado de todo y no han filtrado la calificación jurídica? o sea ¿de qué se acusa esa gente? nadie sabe de qué lo acusan ni ellos mucho menos ellos mucho menos pero de qué lo acusan por ejemplo calificación jurídica un elemento troncal desde el punto de vista imputacional no se sabe se sabe que fulano dijo pero aunque lo haya dicho el señor Casanova no mencionó a Mac porque yo vi es que él no lo dijo yo vi en interrogatorio no mencionó esa empresa no la mencionó perfecto yo lo vi en interrogatorio lo leí lo tengo aquí ahora no la pregunta a mí es la siguiente para que usted entre Don Miguel y Danilza ok no lo mencionó pero si lo menciona ¿qué? porque no es palabra de Dios lo único que puede hacer ese señor es levantar un testimonio que tiene que someterse a un contradictorio y muy probablemente le pasen el rodillo en el contradictorio porque es una persona que ha cedido a situaciones porque graciosamente ese señor que nadie conocía aparece en la vida procesal de la República Dominicana diciendo cosas o sea es un buen samaritano pero si usted lo sabía ¿por qué no lo denunció antes? no si usted me entiende aparece dentro de la investigación y de repente develando situaciones que presuntamente han ocurrido pero si usted es tan buen samaritano ¿por qué usted teniendo conocimiento del ajuste a la conducta de la norma proscriptiva de personas no dio la alarma al Ministerio Público? pero eso pasó con la Procuradora Junta todo el mundo sabe la íntima relación profesional que ellos tenían con el Procurador con ella y hay grabaciones de todas las felicitaciones y de los cumpleaños cuando él se negó cuando ella se negó a someterse a una evaluación para permanecer en el cargo de fiscal él le dijo que tenía que someterse porque eso le decía la ley entonces ella pidió que se le nombrara en un sitio y él le dijo insistentemente no puedo hacerlo porque eso primero tiene que aprobarlo el Consejo ah pero tú eres el jefe tú puedes tú puedes hacerlo ahí viene todo y el otro por el interrogatorio en el Consejo Nacional de la Magistratura eso es todo pero yo he dicho y perdona para yo finalizar yo he dicho que cuando si bien al Presidente de la República le resulta ahora muy difícil designar un nuevo Ministerio Público porque eso no lo puede hacer va a ser muy difícil que lo haga y él y eso sería voy a usar una frase lo tienen amarrado por el pichirri sí claro eso sería un harakiri y lo tienen así y yo sé que es que es pasión política está detrás de todo esto porque eso se conoce a ciencia a ciencia cierta ahora desde el momento mismo en que la Procuradora Junta cuando apresaron hicieron preso y detuvieron al ex Procurador General de la República y lo pasearon con casco con chaleco protector de bala y esposado por los pasillos de la Procuraduría General se debió dar cuenta el gobierno de que había cometido un craso error a nombrar a esa gente porque ahí así no se hace justicia porque justicia se hace cuando usted respeta el indebido no cuando impone el indebido proceso como dice Leila sino cuando se respetan las normas y la dignidad del acusado y la dignidad personal del acusado y de su familia pasearlo por la Procuraduría General de la República para mí como periodista y como historiador si se quiere ha sido de la cosa más indignante que yo que yo he podido ver más indignante hasta que antes esa acción y aquí y aquí se aplaudió eso aquí se aplaudió exactamente don Miguel como usted bien menciona el gobierno está en una disyuntiva con el tema de la permanencia del ministro de la presidencia y entiendo al igual que usted que habrá algún momento que por la presión el ministro va a tener que va a renunciar de su cargo por la presión que está habiendo por las redes sociales que se han sumado periodistas la opinión pública que entienda al igual que Valentín que no es que están cediendo a presiones es que están buscando información privilegiada para ellos la estrategia comunicacional que desde un inicio está montando el ministerio público que lo hemos visto con el caso Medusa y los demás casos que hemos visto en los cuales la presión de inocencia el debido proceso ha sido vulnerado en todos estos procesos entiendo que el sometimiento y la acusación al hijo del ministro viene porque hubo una decadencia comunicacional del ministerio público de la confianza y credibilidad de ese ministerio público por todas las situaciones que han estado realizando con el debido proceso y entrar al ministro le sube como un poco esa credibilidad porque están diciendo bueno estamos detrás de un ministro de la presidencia del hijo que es una persona de mucha importancia de mucha importancia tanto en el nivel gubernamental y una persona de mucha confianza del presidente entonces entiendo que entrar al hijo es una forma de una estrategia comunicacional como ustedes han mencionado entiendo que los medios se han manejado mal en la opinión pública porque no estamos convirtiendo un populismo penal de una sentencia anticipada que todavía ni un juez que no ha conocido el caso nosotros estamos digo nosotros para en global dando quizá una opinión para sujetos que puede que el juez emita una sentencia por la opinión pública que es lo que ha pasado que incluso Jan Alain y lo digo que quizá no comparte en su ejecución cuando fue procurador pero entiendo que incluso la medida de cohesión fue vamos a decir no debió ser esa la que se le la que se le correspondió de prisión preventiva y obviamente con este proceso y además de otros que se van a seguir ventilando que yo entiendo que el gobierno está tomando una mala estrategia también comunicacional porque y bueno usted sabe don Miguel usted que es historiador los casos de corrupción no nunca suman crédito electoral que eso también entiendo que ojalá que desde el gobierno y desde el ministerio público puedan percatarse que eso no ayuda a a subir vamos a decir el porcentaje de un presidente yo creo que nadie nadie está en desacuerdo con que aquí haya una realmente una batalla bien fundamentada en la lucha contra la corrupción administrativa porque la corrupción así la corrupción ha sido un cáncer en la vida social y política aunque aunque no reditúe gananciales bueno exactamente si todo el mundo está de acuerdo en que la corrupción tiene que ser sancionada pero tiene que ser sancionada conforme al derecho conforme un debido proceso el debido proceso conforme y respetando las normas judiciales entonces aquí en este caso como es posible y yo también digo eso yo no hubiera permitido eso como periodista dice no llévense esa basura para otro sitio yo me entero cuando el juez lo ponga o publiquenlo como espacio pagado entonces yo le hago una reseña periodística pero como es posible que el tribunal que el tribunal o la jueza o los jueces que van a conocer el caso se enteraron parcialmente del contenido por publicaciones de prensa eso es absurdo y los abogados también de la defensa y los abogados de la defensa es un bulto un expediente de 12.000 páginas es un disparate lo que pasa que si tú lo dices aquí van a entender que obviamente tú estás haciendo causa común con las personas que han endemoniado que han vendido como como el elemento nodal por así decirlo el elemento protagónico para las desgracias de todos que no es verdad pero es un disparate mira una acusación cual que sea tú la vas a hacer en 10 páginas ¿quiere que te diga algo antes de yo irme? sí guerra y paz de león torstoy no la guerra y la paz guerra y paz que es el título tenía el manuscrito a mano tenía 7.000 páginas y es una obra cumbre de la literatura universal y la montaña mágica de tomás man tenía 4.000 ¿quién va a leer eso? yo no leí ninguna de las dos es decir lo que te quiero decir es que para pero no es literatura esto no es literatura esto es una mala literatura pero lo que te quiero decir que una que un escrito de mediados o la primer tercio del siglo XIX que todavía pervive en la literatura y es una obra y es un clásico de la literatura universal es un clásico del pensamiento humano de la inteligencia humana tenía 7.000 páginas y este ingrediente tiene 12.000 pero yo creo que el meollo y no página del libro página del manuscrito y se escribía a mano entonces yo creo que el meollo situacional aquí a abordar y hay que quedarse frenado en él hacer un ¿cómo se llama cuando tú repites mucho? una situación ah bueno hacer eso que pasa en la película que ahora mismo tengo un laxos mental con respecto a un bucle un bucle así se llama en la película un bucle que es cuando se repite mucho una acción una acción una acción una acción entonces hay que hacer un bucle aquí para establecer lo siguiente señores si lo que la fuente un bucle no es un peinado de una niña no sería un buquete o algo así si lo que la fuente que me ha pasado la información dice cierto señores estamos hablando de extorsión desde el poder punitivo del estado o sea el paso que nos faltaba a nosotros para constituirnos en tiranía usar el derecho penal para asolar a la gente para perseguir a la gente para adoquinar a la gente y para poner a la gente a decir y hacer cosas porque ese señor ese señor Lisandro creo que se llama así Lisandro Macarrulla hijo hijo de un prominente empresario de la República Dominicana ministro de la presidencia del gobierno de Luis Sabinader que yo le decía cuando la persona me estaba pasando la información le decía oye si eso es a esa gente imagínate lo que le va a pasar futuramente a Danilza Peña o a Miguel Guerrero o a Leila Mejía don Miguel para cerrar para cerrar señores estamos hablando de chantaje y extorsión obligar a la gente asustar a la gente chantajear a la gente para que diga cosas que puedan hacerlo lucir bien ante la afectación que parecían tener al momento en que los elementos probatorios le fueron adversos a sus intenciones porque se hablaba de 10 mil millones que fueron sustraídos por parte de una organización criminal que sobrevaluó la nueva victoria ya todo eso quedó al margen ya eso no existe ah pero ahora mire Elisandrito los que me dijeron a mi mi fuente que muy fidedigna Elisandrito mire yo necesito que usted diga tal cosa no yo no puedo decir eso porque yo de eso no sé yo no conozco eso pues mire Elisandrito más le vale que lo haga porque si no usted va a ser metido en este asunto y esa es la forma en que nosotros podemos decir que tenemos una justicia independiente hay un que es familiar de cuñado de que está involucrado en el caso porque se negó a testimoniar o acusar a una persona que alegadamente tiene vínculos con él porque él juega boliche juega el y acude a ese centro que es el único en el país así si a ti te gusta jugar boliche que se llama si boliche boliche tú tienes que ir necesariamente para practicarlo a ese sitio al CBLN boli center bueno señores yo creo finalmente para yo terminar y hacer la pausa necesaria que la llamará la bella Leila yo creo que el gobierno en cierto sentido es una víctima de este expediente bueno yo creo que todos somos víctimas porque al final de cuentas al final de cuentas el daño que se está haciendo no es a una familia es a una sociedad pero pero los gananciales y los y los y los perjuicios Leila se van a ver luego los problemas los problemas que esto nos va a causar ahora a nosotros no es en el inmediatismo pero tranquilo porque un expediente de 12 mil páginas se necesitan 3 meses solamente para leerlo estamos hablando de que este expediente se podrá conocer dentro de 10 años aproximadamente y eso es justamente lo que quería el ministerio público mantener 10 años 10 años al país en una expectativa que posiblemente no haya en vilo no haya necesidad de durar tanto porque yo no creo que ningún mal dure tanto y te digo una cosa yo sé que hay que pedir la pausa el invitado está ahí pero es una posición mía de Leila personal que ahora mismo quizás no es popular pero a mí no me importa porque yo no tengo que ser popular yo tengo que ser auténtica con lo que yo creo ¿verdad? Sí, así es yo entiendo que Lisandro Macarrulla no debe renunciar y que el gobierno el presidente no debe ceder a la presión de emitir un decreto para sustituirlo o suspenderlo yo entiendo que por las motivaciones por las cuales el ministerio público metió a esa empresa y a esa persona en ese expediente no se justifica que ceda a la presión de perder a su mejor pero yo creo que es una de Leila yo estoy de acuerdo contigo y eso fue lo que dije ayer pero yo hay una de dos y si de repente se descubre que realmente fue producto de chantaje o sea nosotros vamos a dejar esa vaina así porque son porque son los reyes del mambo no ya eso es otro manejo respecto al ministerio público yo estoy hablando de lo que debe hacer el ministro de la presidencia a eso que me refiero entiende o más bien lo que no debe hacer lo que no debe hacer que no ceder a la presión no ceder a la presión yo solamente quiero recordar que antes de la modificación del actual código procesal penal la ley 7602 que después fue modificada por la ley 1015 una de las razones fundamentales justamente para su modificación fue el hecho de que la responsabilidad penal personal no se respetaba y cuando se pensaba que Leila Mejía Valentín Medrano Danilza Peña o Miguel Guerrero en huida habían ajustado su conducta a una norma proscriptiva iban y buscaban a sus familiares y los metían presos y los presionaban para que el otro se entregara y yo pensé que la República Dominicana había pasado ya hace tiempo de ese estadio ominoso lastreante ¿qué podemos decir de eso? de ese abuso desde el punto o arbitrariedad desde el punto de vista procesal sin embargo es una defensa estúpida que alguna gente están usando de que no una cosa es su hijo otra es él a mí que no me defiendan así porque mi hija soy yo exactamente eso es así a mí que no me defiendan así eso es así mi hija es lo importante que yo y yo estoy segura que una persona como él lo vea a sí mismo ¿me entiendes? y yo digo lo mismo que tú de hecho yo estaba en un proceso ayer donde yo dije si hubiese sido yo en el lugar de esta persona a la que yo represento hubiese querido estar muerto y después te digo más o menos cuáles son las intríngulidades del proceso señores Leila ahí está el invitado vamos a hacer la pausa Gabriel adelante adelante